La Comunidad Valenciana hemos sacado un documento de referencia en materia forestal que se llama PADFOR, abreviado Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana. Un documento demandado por el propio sector forestal. Al inicio de legislatura tuvimos unas reuniones previas con el sector. Analizamos el sector forestal en profundidad en la Comunidad Valenciana. Nos dimos cuenta que había un desequilibrio muy grande entre territorio, 55% del territorio forestal y Producto Interior Bruto, apenas el 0,03% y en eso nos pusimos a trabajar para darle la vuelta al sistema. Hemos sacado ese documento consensuado con unos altos grados de participación por todos los sectores con intereses en el mundo forestal y ese documento lo que va a permitirnos es ahora poder realizar, por un lado, las ordenaciones de los montes, por otro lado, las gestiones de esos propios montes en terrenos particulares con un documento relativamente sencillo, un plan de gestión bastante simplificado, que lo hemos establecido casi que con la declaración responsable será suficiente para los pequeños propietarios y una manera de poder reactivar el sector forestal en la Comunidad Valenciana. Un sector que está altamente afectado por la crisis, un sector donde el mundo rural nos está demandando actuaciones a las administraciones públicas y eso es lo que estamos pretendiendo. Estamos viendo y consiguiendo el que se mueva un sector, el sector principal de la biomasa, es un sector que en la Comunidad Valenciana está generando unas expectativas muy grandes. Entendemos que la mejor política de prevención en materia de incendios forestales es la gestión de esos montes. Con esa buena gestión entendemos que conseguiremos un menor riesgo de incendios forestales, aparte de que estamos seguros que vamos a generar economía, que vamos a generar productividad y que vamos a generar empleo, que yo creo que es, en este caso, la prioridad número uno de todas las administraciones y, por supuesto, en nuestro caso, del gobierno valenciano. En el propio documento ya hablamos de la trazabilidad, hablamos de la custodia también del territorio. Como he dicho, uno de los objetivos es poder tener una madera certificada, subir esos porcentajes que en estos momentos tenemos. Ese es un compromiso real y estamos un poco viendo qué pasos dar para la certificación de todos los organismos, en este caso de la madera de conformidad como ha establecido el Ministerio. Estamos trabajando en conversaciones continuas con el Ministerio y yo creo que en un breve periodo de tiempo tendremos diseñado ya todos los mecanismos. Entendemos que primero tiene que ser la ordenación, tener nuestros montes ordenados, como cualquier ciudad, para poder construir, pues primero tienes que tener un plan general que te diga dónde puedes y cómo puedes y, en segundo lugar, pues ya llega el cómo hacerlo, ¿no? Pues igual que la edificación, pues tienen sus normas, pues que podamos tener esa certificación en la madera, para que al final el usuario final que vaya a un comercio, que compre cualquier producto, sepa desde el origen de esa madera hasta que lo coge, esa madera como producto final, qué periodo ha seguido, qué trazabilidad ha seguido. Y ese es el objetivo principal, porque entendemos que nos va a dar, por un lado, seguridad y por otro lado nos va a dar mucha calidad.